¡Hola! Yo soy Petronila. ¿Qué quieres, chiquilla? Me gustaría saber si usted me puede ayudar. Pues... Depende. ¿De qué depende? De aquello que quieras conseguir. Pues a mí me gustaría conseguir aventuras como las de mi libro. ¿Puede ser? Veo que eres una princesa decidida, así que te ayudaré. Verás, al final de uno de estos dos caminos, un castillo hay, sí. En él, ayudar a seres en apuros, tú podrás, sí. Y rescatar a un príncipe, has dicho tú, ¿eh? Pues eso también podrás, porque el príncipe Fernando allí está, sí. El príncipe Fernando allí está. Y luchar contra dragones, has dicho tú, ¿eh? Pues también podrás, sí. Porque el castillo del dragón Crisol es, sí. El castillo del dragón Crisol es. El castillo del dragón Crisol. Muy bien. ¿Y por dónde está ese castillo? Suerte, la necesitarás.